Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la noche camino muy lento Mientras tanto la garba se acentúa con sus púas En mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo me aviso Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste en polacera A este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido y la ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en las sombras más la busca Y más la nombra garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío Hasta el botón se piantó de la esquina Sobre la calle la hilera de focos Luzra el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descante Siempre, solo, siempre, aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento todavía pasa el viento Y empujándome Garúa Solo y triste en polacera A este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido y la ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en las sombras más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar